Yo tengo celos de ti Es por tu amor tan profundo Tu enamorada de mí Sueño más bello del mundo Tu enamorada de mí Yo espero con pasión Hallar tu corazón es la ilusión de mi vida Tú no tienes corazón y anhelas la razón de estar tan Comprometida Ven, qué besos te daré Siempre recordaré con la ilusión de mi vida No me olvides nunca Quédate conmigo Que mi amor te busca Y que al fin te encontró Yo tengo celos de ti Es por tu amor tan profundo Tu enamorada de mí Sueño más bello del mundo No me olvides de ti No me olvides de ti Amigos míos No más vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Que la mujer ingrata A quien yo amaba tanto La odio con espanto Y maldigo su amor Pero hay cuando la miro Me acuerdo de sus besos Una horrible tristeza No puedo remediar No puedo remediar No puedo remediar Y que me cansar de decirles No puedo remediar 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 Cuando ando borrachillo, enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo, aumenta mi dolor Quisiera envenenarla o quitarle la existencia Porque estaba en la creencia que la iba yo a rogar La pobre de mi madre, se cansa de decirme Que ya no tome dinero, que le haga ese favor La causa de este vicio, fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata, para comprar su amor La causa de este vicio Pero por las noches, quería trabajador Yo tomo con mi dinero, causa de tu infiel amor No importa que en las cantinas, borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto del amor que quiero yo Solo tomando Calvo mis penas de amor Solo andando en la parranda, se me aleja el corazón No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo Solo andando en la parranda, se me aleja el corazón No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo Pero el árbol que no hay hermosura Ahí también En el árbol de la esperanza ¿Por qué no habías venido, hermosa y sima criatura? No había venido, mi bien Por infame, con mi amor Una mañana triste y lluviosa A una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa Como una rosa de mi cartel ¿Cómo te llamas, linda morena? Con toda mi alma le pregunté Qué linda tienes Toda tu cara Tu hermoso pelo Déjame ver Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les hables Yo te amaré Soy flor del río Por mi apellido Porque por nombre Me llaman Flor Música Fuimos dichosos Por cinco meses Por tantas veces Por tantas veces Que la besé Pero una tarde Que fui a buscarla Pa' mi desgracia No la encontraré No la encontraré Cerca del pueblo Me platicaron Que había muerto Del corazón Que la enterraron Que la enterraron Allá en el huerto Que tiene el templo De la asunción Música Ahora comprendo Que mi cariño Fue flor del río Bella ilusión Música Y su recuerdo Es mi martirio Me tiene herido Del corazón Música 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 Palomas tiendan volando Música Música Les pagaré La salvincia Música Música Tan solo porque me traigan De mis amores, mordicia Te lo he dicho, que no venga A la cara se va a llorar Las veras que ni no me quites No me haces No me haces No me haces Que triste vida la mía Sin esperanza y sin nada Llorando mis tristes penas Y recordar Llorando a mi madre Caes el lenguado a la cara Finca de cuatro pared Donde encierran Los hombres Por las ingratas Tantas mujeres Ya no llores Corazón No seas cobarde Ay, que no ves Lo que me haces padecer Ya no llores Corazón Ella es muy tarde Pues a los dos Nos tocó la de perder Yo me muero Y tú me pierdes Para siempre Para siempre Y te quedas En el mundo A navegar Tengo cuidado Y sabía Y lo respalde Y te quedas Más no seas tonta No te des Que se me aña Ahora quieres Con tu llanto Regresarme de aquel camino que tú misma te enseñaste, en el vaso tú pusiste el vereno, aquel vereno que para mí preparaste. En mi niño yo te dejo mi retrato, en ti eres el cariño que te di, cuando crezcas le platicas. Eres un padre, mas no me digas que me traicionaste a mí, en mi tumba por la cruz que yo te diga, y que sea negra, no la quiero de color, porque negra todo el tiempo fue mi suerte. Mujer traidora, ay te dejo mi perdón. Música ¿A dónde te hallas mujer, a dónde te hallas? ¿Por qué me dejas y te alejas de mi vida? Música ¿A dónde vayas mujer, a dónde vayas? Recordarás que fuiste tú mi consentida. Quisiera ser paloma mensajera, para volar derecho donde tú estás. Quisiera ser aquella rube pasajera, para seguirte todo el mundo sin cesar, para buscarte todo el mundo sin parar. Música Música ¿Por qué te fuiste cuando yo más te adoraba? Música Dejas mi vida todita destrozada, Música Estoy sufriendo, estoy sufriendo por culpa de tu engaño. Música Quisiera ser paloma mensajera, Música Para volar derecho donde tú estás. Música Quisiera ser aquella rube pasajera, Música Para buscarte todo el mundo sin cesar, Para seguirte por el mundo sin parar. Música 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 Busca otro amor, que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte, pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Que borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Y deseos tengo de verte, pídele adiós Que te cases con un rico Y no te encuentres un borracho como yo Música Diréle adiós Que te cases con un rico Música Y te cases con un pobre, pídele adiós Música Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Música 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 Sea por Dios Que esa mujer se vaya Música 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 Porque a ti amo Si le ruego Si le quiere que vale más Música Música Yo le di Mi corazón y mi alma Pero vi un desgraciado Nuestra hora se parará Y la infeliz Que tanto lloraba No supo nunca agradecer todo mi afán Mi corazón Que volví nervioso Y jamás en el desquite Pensará mi corazón Pero hay un Dios Un justo y poderoso Que compuerta y sin azote Engará tu vil traición Ya por Dios Esa mujer no vuelva Porque al cabo si la vuelve No habría años de querer Y quiero adiós Que el otro la entretenga Y así me quito Y alejando el padecer ¡Gracias!